qué tal bienvenidos el día de hoy tenemos el más grande de los minis es el mini countryman 2019 en esta versión estándar no es el mini cooper s ni el john cooper pero ya es la nueva generación el nuevo countryman se diferencia obviamente por tener en cuatro puertas un mayor tamaño es como una crossover de mini cooper y vamos a comenzar con los distintivos de la nueva generación tenemos este diseño achatado la generación previa toda era más redondita como los minis tres puertas aquí no es mucho más cuadrado la cámara lo el ángulo lo redonde un poquito pero en realidad es muy muy cuadrado por supuesto tenemos iluminación led y los proyectores aquí en la parte de arriba y las luces de niebla aquí en la parte inferior en esta versión en particular tenemos detalles en negro brillante es opcional tanto el techo negro gloss estas franjas deportivas y también los rines que justamente por ser la versión básica pues son de menor diámetro en esta versión en particular son de 17 pulgadas 17 pulgadas en las cuatro ruedas no se ven mal por ser negro siento que si vas a meterle ring chiquito definitivamente debes de opcionarlo en color negro hace que sea más grande de lo que en realidad son se ve bastante bonito que les parece el color en este es un color arena que les voy a poner el nombre del color en particular igual es una opción de mini cooper como tal no en la gama estándar de paleta de colores no lo no viene tienes que elegir la parte como opción aquí en la parte trasera es muy similar a los mini cooper tres puertas en cuanto a que es muy redondo y un detalle que me encantó es los emblemas de countryman tipo land rover no sé si pueden identificar minimalista bastante elegante en las molduras los textos se ve bastante bien aprovechando que están tomando la fotografía interior vamos a mostrar justamente uno de los más grandes distintivos del countryman para empezar la cajuela que se abre automáticamente y pues justamente es de mayor tamaño mucho mayor que la de un mini cooper tres puertas sin embargo es lo que esperaría desde un hatchback regular es como el tamaño de una 3 hatchback si no es que está un poquito más chiquita es bastante compacta sin embargo se pueden bajar la segunda fila de asientos para que tengas un espacio mucho más largo como si fuera una una crossover se han pasado a mostrarles aquí en la parte inferior tenemos únicamente kit de primeros auxilios al igual que herramienta y espacio de almacenamiento secreto justamente un distintivo del mini countryman igual para cerrarla se puede de manera automática tanto con el botón que vieron ahí y el comando de llave que en un momento se los mostramos les voy a mostrar rápidamente el motor les comento que esta es la versión base tenemos el 3 cilindros turbo 1.5 litros justamente con el mismo caballaje del transportas aquí pueden ver uno que ya grabamos 130 y tantos caballos de igual manera muy similar libras-pie de torque en esta versión no es un auto deportivo o dinámico de hecho esto podríamos presentarlo como una propuesta familiar de la familia de minicúper pero vamos a mostrarles rápidamente el interior y justamente vean los acabados es sumamente distintivo el layout del countryman no sé si pueden percibir pero tenemos obviamente piel en la mayoría donde tú interactúas y aquí tenemos igual en la apoyabrazos igual en los asientos con una tela es un diseño súper distintivo creo que no no hemos visto otro coche en el mercado que tenga esta este tipo de tela se siente muy retro pero bien me explico no se siente de baja gama se siente de alta calidad pero muy diferente no hay ningún otro coche moderno que hemos experimentado con este tipo de interiores aquí tenemos el clúster de todo minicúper de esta generación al igual que el volante sin embargo en cuanto a ventilación cambia prácticamente todo el tablero es un poquito más grande y también el sistema de infotenimiento déjame prender el vehículo mil y un funciones la pantalla es de tamaño reducido pero tienes apple carplay android auto cámara de reversa con con sensores de estacionamiento o sea es muy moderno el sistema de infotenimiento a lo mejor la pantalla se ve chiquita pero de verdad es muy muy moderno por cierto un detalle que me gustaría mostrarles espero lo puedan apreciar hay mucha luz al momento de nosotros girar el aire acondicionado se va iluminando al mismo nivel en que giras esta luz igual al momento de quererte estacionar sirve como sensor de estacionamiento se va iluminando enseguida lo ven pero quería mostrarles las plazas traseras uy hace muchísimo viento y vaya aquí yo creo que es la razón principal por la cual compras un countryman es el único mini donde tienes espacio como en cualquier otro coche regular cualquier otra camioneta en las plazas traseras lo que nos encanta de minicúper es que siempre mantienen sus acabados o sea incluso aquí el pouch para los documentos igual está súper suavecito de muchísima calidad tenemos aquí continuación de la tela y no se pueden apreciar luz ambiental aquí en el color morado se ve de verdad espectacular especialmente de noche eso está presente también la parte frontal tenemos soportes isofix y es para a pesar de que es para cinco personas sería para cuatro adultos y un niño en la parte central o tres niños en la parte trasera y un sistema de audio como pueden ver aquí en la bocina excepcional creemos que por ser el countryman tiene mayor cantidad de bocinas déjenme corroborar la información con respecto al normal porque suena mejor el sistema de audio pero bueno eso sería todo vamos a mostrarles ya cómo se maneja lo estimé faltan un par de fotografías que vamos a tomar con el coche del otro sentido los invitamos nos sigan en nuestras redes sociales como farinasportscars o arroba farinasportscars en todas las plataformas miren aquí en la parte trasera me estoy pegando la pared y vean cómo se ilumina la consola central estamos muy pegados se vuelve rojo la parte frontal no tenemos pero con la buena visibilidad que tiene el coche no es necesario y vaya primeras impresiones aprovechando lo que toman las las fotografías es un coche más cómodo se percibe que la suspensión es un poquito más aguada que el regular que el minicóper transportas pero es más dócil en el en ondulaciones de pavimento en baches un mini en general es muy rígido a menos que sea un convertible los minis tienden a ser muy pero muy rígidos y este se siente como un coche regular en ese aspecto no tanto como un mini sin embargo mantiene ciertas cualidades que ya se las mostramos en cuanto salgamos ahora sí la playlist chingoncita por ejemplo en este caso venimos en un empedrado que en un mini sería bastante duro para la cadera para la espalda y en este no es muy cómodo no sólo está más alto que un mini regular pero de nuevo está más está más firme los digo más suavecito los amortiguadores perdón y pues hacen una experiencia más cómoda para el día a día podría debatir eso lo mejor que se aleja un poquito de la entidad de un mini cooper que es como un go kart pero vaya siempre va a haber alguien que quiera un auto familia y que tenga sus características de mini ya aquí tenemos listo el carplay eso obviamente se puede ajustar con el joystick como BMW o también es táctil lo que a nosotros no nos gusta ponerle los dedotes a la pantalla les comento tanto apple carplay como android auto pues son las pantallas de infotenimiento cuando aquellas que son compatibles con ello que son lo más intuitivo por alguna razón digo el de mini en general no es malo pero de verdad hay unos coches que su sistema es pésimo súper torpe se tarda muchísimo en conectarse el celular llamadas se desconecta a veces se desvincula cuando entra otro celular que había desconectado caos caos total y lo tanto el apple carplay como el android auto son como tener listo ahí tu celular son lo mejor no sé si sería buena opción tú pidiéndole a la agencia porque es una opción muy cara pero pues si ya lo tienes en un semi nuevo que mejor no si es un plus que te va a hacer vivir una experiencia nueva así es más es más cómodo de 100% de esto que cualquier la normal incluso y a pesar de que es un coche más grande tanto más ancho más largo y más alto pues siendo el mini un coche tan pequeño y compacto pues este se vuelve a un coche regular no es como que sea un coche sote fuera de eso comparte las mismas cualidades les comentaba el volante rígido tipo BMW preciso con mucha retroalimentación para ti como conductor ya es muy difícil en coches este es el que puedes comprar tú hoy en el 2022 ya muchos coches nuevos es difícil que se sientan así son muy ligeritos para comodidad son muy ligeros pero no te transmiten una buena retroalimentación este sí, este es una maravilla y en cuanto a visibilidad como todo Mini Cooper como pueden ver tanto en la parte frontal no me metes ya en la parte trasera y costados es súper pero súper cómodo de traer aprovechando que estamos en tráfico les vamos a mostrar el sistema de audio no viene marcado particularmente de alguna marca que usualmente usan Harman Kardon Audi este Mini Cooper perdón pero suena bastante bien muy muy bien para no ser de alguna marca en particular como pueden ver igual al momento de subir y bajar volumen se nos ilumina vamos muy bien chau 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 ¡Suscríbete! 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 ese color, no soy fan del auto pero que buen colorcito es como verde metalizado suena muy cabrón suena muy cabrón, incluso mejor creo que el Mini Cooper blanco que era Herman Cardone, supongo que por ser más reciente suena más cabrón es chotita suena mejor de lo que esperaba suena muy muy bien muy muy cabrón me sorprende que no sea de alguna marca suena muy 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 pegadito, venga no lo sé y a Burmeister, muy muy pegadito esas marcas casi 10, 9.5 le podemos dar, de 10 1.5 está espectacular espectacular el sistema de audio qué bueno que más marcas cada vez se enfoquen más en ya darte de estándar un sistema de audio chingoncito o a lo mejor le atinamos una canción que va con el equipo de audio aquí vamos a tener oportunidad de mostrarles un poquito del desempeño ya en la avenida principal por alguna razón sentimos que desempeña mejor que Mini Cooper 3 puertas en esta misma presentación Mini Cooper nos presenta las mismas cifras 130 años caballos 140 libras-pie de torque pero se siente este con más empoje gracias hermano gracias hermanito pero se siente con más empoje no sé a qué se deba tenemos más ritmo por alguna razón que en el convertible de hecho que les mostramos aquí lo van a poder ver el convertible de 3 puertas igual con el mismo motor por alguna razón a pesar de que este es más pesado que ese coche sentimos que tiene más grunt no sé si a lo mejor ahí cambia el mapeo tenemos una curva de potencia más plana y de torque también porque se siente un ritmo más apresurado que no le podemos ganar por el doncito que va en la bicla por dónde será buena idea porque va a estar el caos amigo en ¿cómo se llama? Argos ¿sí? entonces no me bajo pero aquí vamos a tener un pedacito para mostrarles el desempeño siento que empuja más que el que el 3 puertas siento que sí empuja más bastante bastante cool definitivamente no es un coche para todos me gustaría conocer tu punto de vista amigo porque no o sea es un un super paquete pero siento o sea si yo quisiera un mini compraría el 3 puertas ¿no? el chiquito ¿me explico? no esta versión familiar pero me gustaría saber que tú qué piensas al respecto sí justamente para empezar pues esta camioneta como tal no tiene nada mini mini madresota nada más la marca porque pues sí realmente está muy ancha está incluso muy larga gracias pero pero es una gracias hermanita es una opción muy buena para la familia por ejemplo si tienes niños yo creo que caben excelente mucho mejor que en el transporte o sea si quieres tu mini huevo y tienes familia pues creo que sería de opción sí pero fuera de eso es una camioneta muy confiable se sintió muy implantadita responde muy bien al volante para donde la lleves te responde luego entonces creo que es una camioneta que los va a coger muy bien es una camioneta para ir de fin de semana a la ciudad de México o a alguna parte que rodee pues cerca de donde estén entonces creo que es una buena opción yo creo que con eso es perfecto para concluir me agradó bastante me agradó bastante que es es muy de lujo es muy difícil que encuentres yo creo que una marca una camioneta una crossover con estos acabados porque repito Mini Cooper está siempre un paso arriba se siente como una mini Mercedes me explico y está más barato que una Mercedes crossover entonces es ganancia me explico es un auto yo creo que justamente para quien quiere un Mini pero no quiere comprometer el uso familiar nosotros en lo personal elegiremos las de tres personas pero si estás buscando uno justamente en este mercado adelante yo creo que es gran coche muy económico se nos olvidó comentar eso rinde bastante bien de combustible a pesar de que es más grande y pesado que el normal el consumo es muy similar entonces con eso nos despedimos un Mini más al canal no tan Mini como dices pero igual gran coche nos despedimos hasta el próximo video